Una estrategia de siete partes para dominar la IA. Estimados colegas, Chuck Schumer ha prometido medidas importantes sobre lo que podría ser el tema más crucial de nuestras vidas. Debes hacerlo a gran escala. Así es como. Hace poco más de 10 meses, el Senado de Estados Unidos comenzó a considerar qué debería hacer la nación en respuesta al aumento de la inteligencia artificial. Estuve allí, testificando ante la audiencia del Senado que inició meses de ferviente atención a la IA en el Capitolio junto con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman y Cristina Montgomery, de IBM. Respondimos pregunta tras pregunta sobre la regulación de la IA y lo que estaba en juego. El sentimiento bipartidista abrumador en la sala fue que Estados Unidos necesitaba abordar urgentemente la política de IA. Sin embargo, hasta el momento, ninguna ley importante sobre IA ha llegado al Pleno. En ese momento, demócratas y republicanos coincidieron en que el Senado había tardado demasiado en actuar ante el explosivo auge de las redes sociales y el claro consenso fue que nadie quería repetir el mismo error con la IA. El deseo de actuar unió a políticos de izquierda, derecha y centro. Los demócratas, incluidos los senadores Richard Blumenthal, Amy Klobuchar, Dick Durbin y Cory Booker, estuvieron de acuerdo con republicanos como los senadores Josh Hawley, Lindsey Graham y John Kennedy. También coincidieron en que Estados Unidos necesita un enfoque legislativo que fomente la innovación en lugar de sofocarla, porque el potencial positivo a largo plazo de la IA, a través de avances en ciencia, medicina y tecnología, sigue siendo fuerte. Avance rápido 10 meses. La Cámara ha sido consumida por luchas internas y ruido de sables sobre TikTok. Varios miembros han propuesto proyectos de ley, pero ninguno ha sido sometido a votación. En el Senado, el líder de la mayoría, Chuck Schumer, identificó la IA como una prioridad y pasó gran parte del otoño celebrando reuniones informativas a puerta cerrada, con una gama impresionantemente amplia de pensadores, defensores y ejecutivos. Pero hasta el momento no se ha presentado nada. En muchos sentidos, la situación con la IA ha empeorado. Muchas de las cosas sobre las que especulé en la audiencia de mayo pasada ya se han hecho realidad. Apenas una semana después de que advertí que la IA podría usarse para manipular los mercados, una foto manipulada del Pentágono en llamas circuló en X, lo que provocó brevemente una caída del mercado de valores. En septiembre, un video deepfake pudo haber sido el primero en influir en el resultado de unas elecciones en Eslovaquia. Contenido explícito. Deepfake no consensuada ni siquiera se mencionó en la audiencia, pero en el otoño, algunos adolescentes de Nueva Jersey se enfrentaron a un contenido explícito deepfake no consensuada creada por compañeros de clase. Más recientemente, Taylor Swift fue algo parecido a lo mismo. El cibercrimen también se ha vuelto más descubierto. Recientemente, un banco de Hong Kong fue estafado por 25 millones de dólares en una serie de transacciones en las que un empleado clave buscó aprobación para la transacción a través de una videollamada. En retrospectiva, todos los demás empleados en la llamada parecen haber sido falsos. También hay cada vez más informes de suplantación de voz generada por IA para estafas de secuestro. Una avalancha de contenido falso generado por IA también amenaza con convertir secciones enteras de Internet en el equivalente de su carpeta de spam. Amazon ahora está inundado de libros falsos. Y ha quedado claro que la IA generativa tiene un problema de plagio. Como lo demuestra la demanda del New York Times contra OpenAI, los sistemas GENI, como ChatGPT, a veces reproducen grandes fragmentos del texto de otra persona y lo presentan como su propio trabajo. Y como ha demostrado mi propia investigación con el artista Reed Southen, los programas de generación de imágenes producen espontáneamente personajes con marcas registradas, lo que amenaza los medios de vida de artistas, actores, estudios cinematográficos y de videojuegos. Otras industrias podrían ser las siguientes. Se han expuesto nuevos defectos. En un caso, el código generado por IA rutinariamente alucinaba con paquetes de software inexistentes, dando a los malos actores un nuevo vector para introducir malware. Investigaciones adicionales muestran que los modelos GENI pueden ser racistas encubiertos, lo que sugiere penas de prisión más severas para las personas que hablan en dialectos no estándar. Muchos riesgos a largo plazo de la IA, aunque potencialmente graves, todavía parecen muy hipotéticos. Todavía tenemos que ver una IA tan inteligente que pueda ser más astuta que un ser humano y tomar el control de una instalación militar o iniciar una guerra. Pero no hay duda de que la IA ya se utiliza para explotar a los estadounidenses literalmente todos los días y tenemos muy pocas medidas para defendernos de estas crecientes amenazas. El esfuerzo estadounidense más ambicioso hasta la fecha es la orden ejecutiva. Los programas de generación de imágenes producen espontáneamente personajes con marcas registradas, lo que amenaza los medios de vida de artistas, actores, estudios cinematográficos y de videojuegos. Otras industrias podrían ser las siguientes. Se han expuesto nuevos defectos. En un caso, el código generado por IA rutinariamente alucinaba con paquetes de software inexistentes, dando a los malos actores un nuevo vector para introducir malware. Investigaciones adicionales muestran que los modelos Genaí pueden ser racistas encubiertos, lo que sugiere penas de prisión más severas para las personas que hablan en dialectos no estándar. Muchos riesgos a largo plazo de la IA, aunque potencialmente graves, todavía parecen muy hipotéticos. Todavía tenemos que ver una IA tan inteligente que pueda ser más astuta que un ser humano y tomar el control de una instalación militar o iniciar una guerra. Pero no hay duda de que la IA ya se utiliza para explotar a los estadounidenses literalmente todos los días y tenemos muy pocas medidas para defendernos de estas crecientes amenazas. El esfuerzo estadounidense más ambicioso hasta la fecha es la orden ejecutiva. El esfuerzo estadounidense más ambicioso hasta la fecha es la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que abarca muchas ideas interesantes pero carece de financiación y solidez. Además, la próxima administración podría ignorarla fácilmente. Solo el Congreso puede promulgar una política de IA nueva, permanente y adecuadamente financiada. Entonces, ¿qué debería hacer el Congreso? Schumer ha prometido un informe de AE que se rumorea que se publicará pronto para establecer directrices para nuevas leyes. Sin embargo, a medida que la naturaleza de los riesgos se vuelve más clara, el listón en realidad se está elevando. Quizás el mayor desafío político es que ninguna ley por sí sola podría ser suficiente para contener los riesgos de la IA. Esto se debe a que la IA no es una entidad singular. sino más bien una multitud de usos diferentes, muchos de los cuales probablemente ni siquiera se hayan previsto todavía. Necesitamos varios tipos de leyes para combatir a los delincuentes humanos y de manera similar necesitaremos un enfoque estratificado para abordar la amplia gama de posibles usos indebidos de la IA. Mientras investigaba para un próximo libro sobre cómo canalizar el impacto de la IA de manera positiva, titulado Domar Silicon Valley, concluí que lo mínimo que nuestra política nacional de IA debería abordar es lo siguiente, puede parecer mucho, pero cualquier cantidad menor dejaría a nuestros ciudadanos vulnerables. La IA generativa se basa en vastos océanos de datos, esencialmente todo lo que hay en Internet, de usted, de mí y de todos los demás. Y casi ninguno de ellos tiene permiso explícito de sus creadores. Las grandes empresas de IA quieren tener la libertad de utilizar todos estos datos sin el consentimiento ni la compensación de nadie en cualquier momento. Esencialmente, esto equivale a una apropiación masiva de propiedad intelectual y no deberíamos permitir esto más de lo que permitiríamos a los agentes inmobiliarios confiscar propiedad física. Los datos de capacitación deben requerir consentimiento, compensación y licencia. A nadie se le debe permitir utilizar sus datos libremente sin su consentimiento. También necesitamos reglas estrictas en torno a la privacidad y los datos personales. A las empresas de inteligencia artificial educativa, por ejemplo, no se les debería permitir recopilar datos de los estudiantes únicamente para venderlos a especialistas en marketing para anuncios microdirigidos. Actualmente, todo lo que un consumidor escribe en chat GPT es un juego limpio para que OpenAI lo use como quiera. Eso no debería ser el caso. Si bien los derechos de privacidad pueden parecer aburridos, obsoletos y muy de 2010, el gobierno de Estados Unidos de América nunca los ha bloqueado parcialmente y con la IA, asumiendo todo lo que usted hace, la necesidad es más urgente que nunca. Y tú cuéntame, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.